Música Un velador apagado, es difícil de cantar Con el olvido de las trampas, tiene experiencia en los hogares El velador apagado, con las alas, se ve el menor atrasar Música Con el que carga el borrán, le sabe su contenido Por eso la federal, quería llevarlo a presidió No se le ocurrió nada, en el bajo en el camino Música Música Desde el rumbo a la tierra, póntalo en su bailador Con tu amayo preferido, pero tiene con amor Lo mismo baila un guapango, un corrido, una canción Música 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 Música